Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, le vamos a presentar... Bueno, ya escuchó usted a Taylor Swift. Ahora sí, vamos a escuchar a Barack Obama con este éxito de Shake It Off, de Taylor Swift, el presidente Barack Obama de la Unión Americana. Digo, no lo escuchó antes, pero ahorita sí lo va a escuchar. Por supuesto, es una melodía que un cibernauta se dio la tarea de revisar todos los discursos de Obama y los editó de tal manera para que el jefe de la Casa Blanca parece que le está cantando, aunque aquí no lo hayan hecho de la misma forma, mis compañeros. ¡Gracias! 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 Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.